Se ha llamado un movimiento huelgario de tres días, comenzó ayer, sigue hoy, en su primer y segundo día. Los reportes que se tienen es que, por ejemplo, en el área de Puerto Príncipe no ha recibido el impacto. Pero esto es un asunto que tiene que ver con un llamado que hacen alguna fuerza al interior de Haití. Dice la crisis de Haití, tres días de huelga. Es un llamado de la brigada sindical anticorrupción que está haciendo este llamado. Vuelvo y reitero, el reporte que se tiene ahora es de poco respaldo en el primer día. Sin embargo, este llamado también está siendo acogido por el sindicato de conductores. Protestan por la inseguridad y están exigiendo la salida del primer ministro Ariel Henry, que pide la cabeza del primer ministro. Por el momento, los centros educativos están cerrados, han sido convocados. En Haití ha habido una crisis a partir del derrocamiento, la muerte del asesinado presidente de Haití, Jovenay Moos, ocurrido el 7 de julio del 2021. A partir de ahí, Haití se vio envuelto en una crisis. Y todo lo que ha ocurrido es precisamente por eso. Desde el 2018, Haití está sumergido en casos de secuestros, masacres, ajustes de cuentas y atracos, asaltos, sicariáticos, que es lo que predomina en este país. A nosotros nos llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Philips, que estaba preso en los Estados Unidos, Guy Philips, preso en los Estados Unidos por asunto de narcotráfico, cumplió condena, fue deportado a su república natal, Haití. Esto es un asunto normal. Cuando un ciudadano de cualquier nacionalidad enfrenta cualquier cargo en los Estados Unidos, una vez cumple su condena, es deportado a su país. Lo que llama la atención es que Estados Unidos, sabiendo que hay una situación complicada en Haití, este hombre que estaba preso bajo algunas restricciones, de repente es deportado, llega a Haití y crea un movimiento. Y entre el movimiento implica que pide el derrocamiento del primer ministro Ariel Henry, y entonces lo que dice que una cosa está como comunicada con la otra, que esto no es casual, porque precisamente ha llamado al pueblo a levantarse en contra del gobierno y ha amenazado con ir a Puerto Príncipe a tumbar al primer ministro y está recibiendo mucho apoyo. Hay que recordar que ya Guy Philips, en años pasados, hizo este mismo movimiento apoyado por la comunidad internacional en el 2002-2003 contra Aristí, obligándolo prácticamente a abandonar el gobierno, a renunciar y pedir asilo en otro país. Entonces parece un Guigón, esto parece el mismo Guigón, de repente este hombre se aparece, crea un movimiento, ha llamado a la población a la sublevación y dicen que está siendo apoyado por determinados sectores. Entonces una cosa coincide con la otra. De repente hay un acontecimiento también que viene acompañado y es una decisión del Congreso en Kenia que dice que prohíbe que los militares de Kenia vengan a Haití al asunto de pacificación como estaba planteado. Y se ha conectado una cosa con la otra. El fin es que ese es un país que todo el mundo sabe que está fuera de control, que es un estado fallido y la cosa se complica más a partir de la llegada de Gip Filí. Bueno, vamos a esperar el desarrollo de estos acontecimientos, pero por aquí podría venir un asunto que tiene que ver con otra salida a lo que es el problema de Haití, ya que la comunidad internacional ha demostrado que no hay una voluntad de ello ir en ayuda porque ni siquiera los recursos previstos para que haya un acompañamiento de las fuerzas militares que podría llegar a Haití, ni siquiera los recursos han aparecido y lo que se habla es de discurso, discurso, pero en la práctica no se hace nada. Nada. Vamos a ver cómo termina la situación de Haití. Mire, ya en este...